En el gran concierto 97.7 Mijares Y si hablamos de 25 años es hablar pues de uno de los grandes de los escenarios en Latinoamérica Sin duda uno de mis consentidos y una persona que pues durante tantos años lo hemos escuchado en 97.7 ¡Manuel Mijares! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Viste que presentación tan bonita? Muy bonita Muy bonito, te quería sacar la espina porque cantaste mal en el programa Me hiciste cantar, Manuel No, no, lo hiciste bien Le eche ganas Emanuel sí puso cara de gris Todo destroza mi canción, pero bueno Sabes que Emanuel no sabe de mi talento Tú sí tienes ese feeling tan bonito Oye, celebrando 97.7, 25 años Tú durante mucho tiempo fuiste aquí O has estado programado Sí, fíjate que la verdad no hay como agradecerle a 27.7, 25 años Porque, tío, yo llevo 27 carreras, o sea que es, pues casi toda mi carrera estar, estar, pues un poquito Junto a la verdad no hay como agradecerle a 27.7, ¿no? O sea, todos los que han nacido nosotros, que hacen y cuando sacas un disco la gente se entera y que hay un disco nuevo, una canción nueva O cuando haces un show que te echan la mano para promocionar ese show, entonces la verdad que es una muy buena mancuerna, ¿no? Tú, tú como artista, pues tratas de hacer lo mejor posible haciendo un disco, grabando una canción y obviamente el enlace con el público, pues son ustedes, ¿no? ¿Vienes con Sin Me Tenías? Sí, 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 la vamos a echar hoy Y está, está bonita, es un tema de Yanmar, un gran talento, Yanmar, un gran compositor peruano, cantautor, canta hermoso Y bueno, vamos a cantar eso y algunos de los éxitos de los primeros discos Creo que también voy a cantar, ahorita me encontré a mi abuelita aquí a la güera en mi camerino Porque nadie le daba camerino, entonces, ella cree que... Se refiere a Yuri Sí, 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 veo y ya estaba ahí con todo su tinglado ¿Cuántos vestuarios trae? Fácil, ahorita vi 18 ¿En el piso? Sí, en el piso, ella, no, en el piso ella En el piso ella Te dejamos para que le ayudes a Yuri y préstale tu camerino No, le presté silla de ruedas, le presté oxígeno, le presté paramédicos, la ambulancia se la puse aquí a la salida Bendito sea el señor Gracias Mauricio, un abrazo y un beso a todos, encantado de estar aquí Y ya va para el escenario de este gran concierto 97.7 Muchísimas gracias que sean los éxitos Nosotros sigamos con más, vamos al escenario que hay por allá, chavos